Es ley de vida, después de la vida es una maquillera Lo va a lastimar Pues eso hay más 13 con esa pinche mira, no está tan culada Estamos en directo ¿Me reviviré? Ya sé cómo va a ser la táctica Oye Hay que hacer envergar al burro para que se rife machín Te agurro al romito Al desfile, quita movilidad, eso es incierto Ya está enojado, ya está enojado, solo échale limón Creo Hace rato están peleando por el chaleo Nada, ¿por qué? Yo no El truco está de que no hacen nada Ahí se ve Está riendo No, güey, estoy jugando chido El truco está de no enchalecarse, ¿no? No te escuchas bien, güey, te escuchas cortado Yo digo que chole ¿Cómo es el otro, dice? ¿Cómo es el otro? Póngala bella, póngala ya Póngala ya Pues el roomie, güey Sí, pues no sé qué estaban haciendo, güey ¿Cómo puedo ver quién está viendo mi stream? No puedo ver, porque Es que es en YouTube Es en YouTube, pero no puedo ver Pero ya hiciste la nueva cuenta Eh Ya hiciste la nueva cuenta Este La que no te banearon La que no te han baneado Ya mañana me la autorizan, güey Es que son 24 horas ¿Ahorita en cuál estás, güey? Pues en la mía, güey O sea, en la de La que he tenido desde siempre De mi Gmail No, no, no No estoy en la del burro, güey Huele a manco Güey, ¿cuánto duró la partida? ¿Cuánto duró, burro? Yo qué sé Si ya estaban Güey, recorrimos casi todo Todo Verdans, güey Eh, digamos Todavía fuimos a Dan Looteamos, nos mataron Loogramos hasta a Stragge Dan A Stragge Y de ahí hasta a base militar A la banda Y el roomie Salud Yo, matando a la banda A la banda ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? Bienvenidos al stream Uy, es así que no te tiró el trato, güey Tengo más viewers que en Facebook, güey ese 11 kills no miente no quien se hizo 11 kills? quien se hizo 11 kills? tu juzga tu juzga pues creo que hayas sido el roomie wey sii eh aguanta aguanta escucha 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 robando kills osea dando la ultima pero este si no el drizzy wey el drizzy luego hace un chingo de kills pendejo si yo tombe cuando estaba roomie ya estabamos separados entonces quien quien fue pendejo yo wey por eso pendejo padrino osea a lo que yo voy wey es de que que quien chingo el roomie? no que que creo que yo creeria que tu hiciste las 11 kills ah porque yo hago 15 o que yo no y la verdad no lo tiene componganle a la cancion porque ella no se la sabe que la murciela nos volando en la hora ahorita la banda anda despistada ahorita en el de liga wey porque estamos jugando de dia wey porque estamos jugando de dia wey pues salte wey para que juguemos de noche nosotros pues salte wey para que juguemos de noche nosotros que salte wey que gran grupo wey ponte ve hija a ti bien dice el roomie aqui se arde lecha demonia ya va laggeado este pedo eh yo pense que era yo wey no tu porque tenes hat estas baneado lo que hace es juntar dinero padrino por activar el aimball wey pues fíjate que no voy laggeado wey eso si wey a 60 fps wey ah fue un laggecito que dio tantito wey como que se paro asi que esto es streamear en full hd asi que esto es streamear en full hd eso es lo que pasa cuando juegas con los pc wey eso es lo que pasa cuando juegas con los pc wey uy tengo banda aqui en el blanco wey cuantos tienes? arribita cuantos somos? no se wey uy me tiran de al lado de hamburgueseria ven al blanco arriba wey es lagging el servidor wey en las transiciones wey ahi a la izquierda y a la izquierda tu derecha chapele verga el donde estaba no se me tiran de a uno o me trabaron las bajas aqui wey marca el burrito no marca no se me tiran de a uno si sobreviveste ganas No se quien fue el que murio conmigo Yo Un ultimo Un ultimo Usted me puso por la espalda Usted disparo Vimos que pude tragar O subió el otro Acá creo que nos entran eh Mames wey Tienen el dedo de aquí Eh mis otros 4 Nooo me derro cargando Ya me dieron la de Tu equipo puede recuperarte Si me hiciste el reloj Uuu Yo lo tengo ya wey Te perron te perron Cerrar las puertas Vamos a gemelas Salimos corriendo a gemelas Ah ese se Vamos por estos weyes Mejor vente 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 Revivan a uno no? Ah no le alcanza Revivan a mi wey O si le alcanza Alguien quiere que saque A cualquiera le vive Pidieron caja En la La tiendita de la montaña wey Ahí salio ahí wey Ahí salio ahí wey No me iba a la de acá wey Aquí 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 Hay una estacion medica aquí Me lo llevo En movimiento Olviden esa luz A primero wey Cuida a LUT Calla ca No se ve a LUT Hasta allá Esta cerca Estamos nosotros Ingemelas a vos Pues aquí donde me mataron wey Puede que haya LUT A ver wey Hagan una perra LUT O algo wey Vale No no hay cerca Si esta dormindo Te sigo wey Pues bien Yo digo que estemos juntos primero wey Acá en gemelas Uy de atrás me llevan De atrás De atrás De atrás De atrás Ah esos son los vatos que ya tienen su Son Si wey Se lo hacen Timo Compañero esta en el Gulag ahora Si sobrevive se redesplegará UAV enemigo Arriba Esta por allá Enemigo cerca Destrozaron a tu compañero Ya no esta entre nosotros Herman como me dicen Ah, llegaron los otros Ya, 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 ya te quedaste, güey Oh, verga Ya tenían su arma, men Pues ya, güey Oh, verga, esos tipos no se mueven nada Querdas, ó Ya esos cielos No, no, no No están muertos No están muertos Sí, ko be succeeds Tó la agua Ya están muertos Atrás 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 ¿De quién es la partida? ¿Creen que sea por el de la partida de lag? No creo No, es el servidor creo Dale, 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 dale Dale Le traigo ganas a la skin que tiene el Drizzy wey, pero no sé 400 baros y no tienes corpo Es corpeta trazadora, eso está raro wey Si wey, te deforma en cubos wey Ah no, pero En 6 bits, está chido ese ¿El grano de la película en ajustes en cuanto lo tienen? Cero Ponlo en uno wey, para que puedas ver a través de las paredes Estos son consejos banda Perrisimos ¿Cuáles son los que activan? Yo no activo hacks wey, yo no sé que es eso Ay, pero se activa al burro igual hack wey ¿El bar ese? ¿El bar? Yo estoy en Xbox wey, no puedo Le tengo una memoria wey Lo tengo en española Se vei muy obvio, se activa el de tiros a la cabeza ajajajaja todo el malado revisa tus dispositivos y armas nos iremos pronto ¿Qué es esto? que buena una jugada aca me iba a robar el aliento pero para mi la jugada como pude estoy mankeando mucho quien dijo eso yo burbito fíjate que ahorita ganamos una wey no se si tengo mucho gracias por levantarme en la butas tema pero antes que te enojabas con el rummy y asi funcionaba Sile de optimista es hora de enfrentarse al enemigo el rummy es puto ay diosa vos y ahora aqui vamos a morir ahora se hanро esto define una puntudaza ay di Brothers ahorita puta madre le estoy diciendo que me Arugear solo Y no me siguen Listo, Listo Yo voy con Rissi, ya voy con Rissi, ya voy con Rissi Ah, su vida En la mata del Ruti Bandas, no sean así como estos No hagan su Steam Toxic, por favor En el grupo En el grupo de Carlos Ruti De Facebook, güey Hay un vato Que Siempre pone Quien para uno contra uno, soy buenísimo Mancos no quiero Luego cuando anda pidiendo ping No quiero mancos Que el mínimo de Killz Sea de 1.5 Tengo 60 partidas ganadas Y tengo el KD de 1.5 pide muy poco No, aguanta Tengo 60 partidas ganadas Y tengo De KD 1 Ajá, su verga Y la banda, güey Pues estás bien manco, no mames Como vas a tener uno Si tienes 60 partidas Le pone otro Yo tengo 15 partidas Y tengo 2.3 Y así, güey El vato no va a hacer nada En las partidas Vamos al Bunker de prisión, güey Traigo Traigo Tarjeta Aquí no te sale el KD, güey Tiene que ser afuera Si sale, güey En la partida Ah no, en la partida No, güey Vamos a ir al Bunker Tengo Trophy 3 a madre Si, güey, vamos de una vez No nos alcanza Ya nos alcanza para el armamento Y vamonos al Bunker Va, va, va Ah, si Ya nos alcanza Ahí está, güey Váyanse a la verga A ver, lo agarro yo, tío Falta, güey Falta, güey Falta, güey Lleva 3 Trophy, esa verga Para que aguante más eso Casi la cago y compro otra mamada No, no, no Uy, qué pedo, dispararon Tú, imbécil Yo no estoy disparando, güey Yo fui, yo fui Ahora sí, vámonos ¿Te gustan mis rodas, güey? No la escucho, güey Desactivé la acción Ah, y soy yo el que está manejando Contenía, güey Falta... Marca, vete por la izquierda, vete por la izquierda Marca la marca Sí ¿Qué es la mierda, güey? Hasta arriba, güey No es arriba, es abajo, pero... Pero es que de arriba nos van a estar cayendo con nosotros Tranquilo... ¿Hasta dónde vas, verga? Me va a dar la vuelta, güey Güey, si es aquí Ponle el carro en forma de esa fila Me bajo y dense una vuelta, güey Ah, bueno, quédense aquí Sí Por si alguien quede entrar Ya van de carroñas, güey Ya van de carroñas, güey Ya van de carroñas, güey Aquí lo único que queremos es rachas y dinero, güey ¿Quién se quedó atrás? Yo, verga, me quedé atorado, güey Ese güey todavía hasta me dejó entrar a mí, güey ¿Pase usted, caballero? Acá hay otra manchela, güey Ya, güey, está, mochila está todo, güey Ya vence la caja de munición, güey Márquela Vámonos La tiro de una, la tiro de una, la tiro de una No, 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 yo ando full, yo ando full No, 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 voy full Ya la tire Sí Ya la tire, si quieres regresa, Romy, con la caja Yo con tu tira No, güey, no, güey ¿Dónde la tirás? No, no la tiro, no la tiro, güey La voy a tirar detrás del rumi, güey ¿Dónde? 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 Márquenme, ¿dónde? Yo diría que hiciéramos una bandera, güey Márquenla, güey ¿Dónde? Tradol Seguiro Seguiro Corri Víganos, a ver... Hay que pasar esta tinta, ¿no? Vamos a provocar, ¿no? Pasen, pasen, ¿qué trae, hermano? Yo quiero... Vengan para que te llevan un poquito ¿A todos traen algo o...? Traigo un UAV No, yo no traigo nada Con practice de precision... Tiengan ¿Pira el UAV o no? No, no, no... Yo con un venir Voy de acompañante, le ando a mi Ah, no, de precision, con previs Jajajaja Jajajaja Vamos para la bandera Quedan muchos Me mata Es que esta grande la Es que esta grande la La zona Agarran, lo agarran No hay No esta en corto No esta looteado No esta looteado Si de hecho no esta looteado Y vamos por el rey despues Jajaja Me agarran el carron Jajajaja Stop No grites Jajajaja 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 Hay que agarrar a un rey Para que venga para el que por mi Me da toque Tiene una entrega de armamento en camino Fantasmon, fantasmon Agarra el carro Bueno ya voy ya Hasta en el dia se mira chido el reloj Jajajaja 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 Van con el sniper Es ese botoncito Ah ese es la La El cuchillo eléctrico Van con el sniper entonces ¿Yo cuando tú quieres? Sí Hace rato maté a Burro ¿Dónde vamos? Vamos a... ¿Dónde está Burro? Te van a matar las rolas que trajo Eh, te veo ¿El parque es Jaroque? No sé No hay nada para chico Vamos por el burro Hay caravano, hay caravano Con cuernos de chivo o azúcar en la nuca Ata perro, es un choque Hay gente allá arriba, hay gente allá arriba ¿Para qué me pegaste debajo? ¿Para qué me pegaste debajo? Ven a bailar aquí El Ariel fue el que murió ¿Para qué me pegaste debajo? No hay nada Venga 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 U A B sin combustible Regresamos para arriba Venga 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 Vamos a pagar Te gusta las rolas No las escucho Te voy a desactivar la opción Vamos a pagar Va cayendo un golexando. Ah, no lo puedo marcar. ¿Dónde vas? No, ya no cayeron, está dando vueltas. Oigan, ¿se acuerdan dónde cayeron las clases? Las clases cayeron, no me acuerdo. Me acaban de revivir, van de acá en pronto. Nadie dejó nada. Dejé mi puto sniper, güey. Aquí está el AX50, ¿quieres que me lo lleve? Tráidelo y te doy la MP7, güey. Arre. Eh, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Qué raro? Pues aquí, güey, está demasiado grande el círculo todavía. Tenemos un rey acá en el corte, güey. Podemos ir en el carro rápido por mi... Espérame, déjale, le doy su arma a esto, güey. ¡Míralo! Eh, vamos, sí, por el rey, vamos por el rey. Quítate de ahí. Aquí deja abajo la sniper. Ya, ya. Vamos por el rey, güey. No sé si anda pato. Ya van a traer otro carro que tenía trofe, güey. Donde mataron se quedaron las cajas de barras y el primero, güey. Ah, me tiran, ¿no? Porque no he caído nadie. Ah, es un cabrón. ¡El camión, el camión! ¡Rafaguéenlo! ¡Rafaguéenlo! ¡Ah, Rafaguéenlo! Quítate, pues, diablo. ¡Tira la cabeza! ¡Muerto, perro! ¡No, no! Mira, podemos ir a ese edificio, güey. Marca, marca, marca. Ya lo marqué, naranja. Ah, bueno. ¿Me pueden dar manos, por favor? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, yo estoy pasando el mer**. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahorita te doy, güey! ¿Están montando, arananas, eh? ¿Alguien trae UAB, güey, ese? No. Yo tengo de perfección. ¡Iguau! ¿Me tiras, manos? ¡Aquí le balas, Rumi! ¡Aca hay balas, güey! ¡Ah, no! ¡Como perni! ¡Aca el chaleco, güey! ¡V*** por estar esperando, tío! ¡P*** madre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Esa es la, v***! ¡Oh, no tenemos uno aquí, eh! ¡Ariel, toma! ¡A siete metros! ¡Va a subir por el puto... ¡Acel, güey! ¡No sé si ya está aquí! ¡Aquí hay de medio calibre! ¡A doce metros! ¡Está subiendo, tío! ¡No caminen, güey! ¡Para que no se escuchen! ¡Para que escuchemos los pasos, güey! ¡A ver, voy a agarrar este! ¡Vaya, guarda silencio, por favor! ¡Tu compañero fracasó! ¡Volverá a la base! ¡Está subiendo! ¡Pues por qué no me jodan los aventuros y se tiran en la escalera! ¡Están subiendo, están subiendo! ¡Ya subieron! ¡Están subiendo, eh! ¡Están subiendo! ¡Son varios! ¡Son como tres, güey! ¡Rivero, yo cubro! ¡Buro roganoso! ¡Marca, Drissi! ¡Hala, verga! ¡Vamos hasta allá! ¡Vamos allá! ¡Hasta más cerca, güey! ¡Ahí van de arriba del grande, güey! ¡Ahí hay una en el puente, güey! ¡Ahí está más lejos, creo! ¡No, me rifo por la del puente, güey! ¡Cúbrame desde el cielo! ¡Gracias! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¡Ya me están disparando, güey! ¿De dónde? ¡No sé! ¡De por la dirección de dónde estamos! ¡Uy, no! ¡Sí están ahí, desde ahí arriba! ¡Es que están unos snipers, hija! ¡Voy por ti, o qué, en el carro! ¡Voy por ti, o qué, en el carro! ¡No, no, no! ¡Voy en 4! ¡Voy por ti, o qué, en el carro! ¡No, no! ¿Con quién se están dando, güey? ¡No, no, no, no! ¡Ah, los de aquel lado! ¡Abatido! ¡Abatido uno! ¡Sí, bueno! ¡Los del edificio alto! ¡Sí, a este! ¡Sí, güey! ¡Ya la van a reverberto! ¡Pero se van a quedar sin placas, eh! ¡Ya deben de estar cogiendo! ¡Tengo ataque, presión, on tank! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pero a la mera! ¡Atacos aéreos de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Voy tirando! ¡Nada, güey! ¿Sabes qué es? ¡Voy no puedo agarrar esta caja! ¡Voy de placas! ¡Voy de placas! ¡Es una caja de mojo! ¡Voy de refiero a munición! ¡Ey! ¡Tiraste la de placas! ¡Y allá abajo hay un berguero! ¡Aquí ahí! ¡Nada más! ¡Jugad! ¡A tu izquierda! ¡Ay, a tu izquierda! ¡No, nosotras están disparando! ¡Aquí ahí abajo! ¡Aquí ahí abajo! ¡Cazo aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Sí, es con los del edificio! ¡Sí, ya les está la caída! ¡Hibieron uno aquí, güey! Porque se vienen todos aquí, verga No, yo me ando moviendo en todo el lado Abatido ¿Estás subiéndolo? Abatido igual Me lo tomé bien bonito el perro Me pegué Ya no va a abrir paracaídas ese diablo No, pero hasta se murió ¿Quién sabe? Ahí pinta a uno el burro ahí, a vos con los de arriba ¿Aquí tiene uno? ¿De dónde está? Ah, está dentro Abatido Ya no tengo ataque ni nada Uy, en este edificio ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ya lo vi, ya lo vi El único Abatido El rombo Abatido uno Ya te lo abatí Abatido estaba ahí en la puerta Alguien vino por aquí Acá en la ventana Ah, está su copa, está su copa Ya me quedé sin balas Abatido uno Abatido el otro Muerto Uy, ya no tengo Ahora ya hay nada Están subiendo, eh No, no, era yo el que borré No, sí, están subiendo Déjenme balas Déjenme balas ¿De qué? Me traía, un poquito Déjenme 60, 30 Sniper, sniper Tengo, güey, tengo Te quiero de sniper De este no tengo, güey Está a 16 metros, eh Gracias, con eso es largo Hay una entrada, no más A 11 metros Cierra la puerta, güey A 8 No, no corran, no corran De este lado Que se confíen, güey Cierra la puerta A 11 metros Abajo A 9 metros Por la escalera, creo No corran, no corran, no corran Shhh Aquí está, aquí está 18 metros Aquí está, aquí está, ya va a salir Abrió, abrió No se muevan No se muevan Abatido Espérate, espérate Son más, son más Trasheado, güey Oh, son 3, güey Tenemos un rey abajo Ahí está municiado Ahí, güey Ahora sí lo he rifado ¿Qué es nosotros? Les echó paro el stun que les tiré, güey Sí, güey Sí, 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 sí De hecho Desde acá todavía se están viendo Abatido, abatido allá Abatido, abatido allá Abatido, abatido, en verde Aquí se aventaron abajo de nosotros Arriba, sí, donde es verde Sí, güey, acá En movimiento Ah, no, no, por acá Uy, de acá atrás Oye, uno quiso subir por aquí Agarra esta de munición, güey, mira Ahí está la munición Sí, acá tengo una, mira En movimiento El cheque en el cielo Ya la agarró El enemigo entrando Ahí va, ahí va, ahí va Estamos en el centro Pero no estamos solos Si entra ahí explosivos, güey No sé, güey No está trabajando Acá abajo hay gente, güey ¡Casi, güey! ¿Cuántos son? De aquí se me aventó uno Va hacia abajo ¿Lo viste, Burry? Oye, sí, quiso subir uno aquí, eh En tiro línea, güey ¡Contacto! Uy, tenemos acá ¡Maldita sea! ¿De dónde, güey? Tírate, Drizzy, tírate De ahí, de ahí donde tú estabas viendo De por acá, por acá ¡En movimiento! ¡Están arriba, están arriba, están arriba! ¡Están subiendo, eh! ¡Están arriba, no! ¡Ah! Si, tumban a otro No, arroba aquí Güey, aquí hay de todo, eh ¡Venga, venga! Necesitamos un bien más Ahí me mataron, güey Ahí dejé mi barro igual, güey ¡Una, no se me mataron! ¡Ya fue, ya fue! ¡Ya va a correr la zona! ¡Ya va a correr la zona! ¡Ahí quédense! Ahí abajo, mira Aquí está viendo Drizzy Abajo ahí, de marca verde Había gente ¿Hacia dónde nos vamos, güey? No sé, parece que vamos a estar rápido ¿Tenemos más cara? Sí ¿Los tres? Arriba de este, güey Arriba de este, mira, güey ¡En movimiento! Aquí estoy viendo Un agujero Ahí hay banda, güey, mira Hay que brincar, hay que brincar, güey ¿Adónde? ¿Arriba de este, güey? ¡Ah, su puta masca, güey! Ahí se están dando ¡No mames, güey! 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 ¡En comisaría! Aquí tenemos uno abajo Tenemos varios aquí abajo ¡Ah, tu verga! ¡Contacto enemigo! ¡Ah, la verga me tomó a sniper, güey! Se la van a pelar, se la van a pelar, güey Hay una atleta barra arrasada Atrás de esta barra Ya salió uno, salió uno ¡Batido! Bueno, bueno Sniper acá ¡Batido! Bueno, 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 bueno Checa tu espalda, Gris Atrás, atraco Checa tu espalda, checa tu espalda Checa tu espalda Te vamos ahí hacia donde está, Gris, a tu derecha Ahí están reviviendo Máscara Máscara Ustedes tienen zona Ustedes tienen zona Y altura Ya lo mataron del otro lado Ahí está, bro, ahí está Tenemos uno aquí abajo, el que nos corrió de aquí abajo Además le queda uno Ustedes tienen que caminar junto con zona Ahí está, ya va, ya va Es tuyo, es tuyo, Dressy Para los suscriptores de YouTube, papá Pero estuvo bien, porque al momento que te mataron, nos avisaron que nos caían ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Comenten, comenten Míralo El Ariel El Smith El Pepe El Chompa La Bruña Esquerda El Mangoleón El Aries El Aries El Robert Pensé que el Aries No, wey, si me hubieran dado, wey, todas las muertes, las abatidas, estuviera chido, wey Chido es ser Pero ahí en el daño, wey, el daño El daño habla por si solo, gente ¿Por eso? Bueno, pero sí, 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 sí Te asombró Hay que ser precisos por eso, hija Por, por, era puras abatidas en la cabeza, mamá Más precisa no se puede La que te encanta La que te gusta comer por el culo, sí, sí, sí El burro es de estos Le estoy quitando las miras térmicas, wey Quítale lo manco a la marca, a la arma del roomy Guay, mamá Ahorita porque mataste, nosotras no has matado nada Jamás, jamás mido en uno, ni nada ¿Qué pasó, master? Ey, hasta ya te dieron el hacha, wey Ya, yo ya la tengo Ya completaron de todas estas madres ustedes Ya tengo el hacha, wey El roomy es el que más lleva Yo llevo siete, wey A mí no me dan todo porque no tengo el pase, wey Ni nada, pues habla del reto, wey Por eso Seis, wey, bueno, aquí me marcan cinco, wey Tengo la calabací, Rick Me falta el diablo, que es en Heels También me falta el diablo, wey Vamos a Heels, ¿no? Sí, no Pero el diablo te da clase, wey Aprovecha el tiempo para entrar en la cabeza Habla conmigo en la noche Con el burro va a hablar hoy Con el pato ¿Quieres que te lo mande hoy, burro? No, gracias Aquí no puedes dormir No, gracias Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todos los padres Vamos a hacerse los charme del aire aquí vamos bien hoy, vamos bien hoy very good, very good vamos tacticamente nada de campeo no, de hecho nos pusimos a dar vueltas un buen rato de hecho el unico que fue de gulag fue el ariel y lo gane con Dios a la cabeza donde caemos pero fue buena compra donde caemos se van a armar los balazos el pepe ese es skills, ese no es skills no, no, no llegamos skills está hasta abajo 2 y 2 aquí a la amarilla ya de ahí nos cruzamos en salto a la blanca no, 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 no no, no, no no, no, no objetivos listos, a trabajar ya cae con todo junto si sopro, si le sopro una arma avisa ahi habia una aca we aqui hay gente we donde donde especialista ah bueno we y tambien si brincas ariel me revive ahi ahi no no asom ahi 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 ¿Quieres andar como flasheando esto? Imposible Pendejo, me pintaste a mi Está atrás, está atrás, está atrás Está atrás, está atrás Él se quedó parado Padre, no está parado No te ha pintado, burro Me lo reganaron En medio, en medio, en medio Tu izquierda, tu izquierda Puta escapeta de mierda Le vi primero, wey Este camarada Deja donde va a salir El equipo puede recuperarte Pero si pierdes, estarás acabando Güey, puta No le pegue primero, wey No le pegue primero, wey Tu equipo puede recuperarte, si tiene dinero Me lo regalaron Ya me pegue, wey Acá hay un golag en el hangar de tu izquierda ¿Este? No, el otro, enfrente Si hubieras ido por el discóptero primer De ahí bajo, voy contra ¿En el del rey? No, el que está frente a la caja ¿Por el del rey? En este cae uno Tienes loot, tienes varias cosas, güey Tienes loot, tienes varias cosas, güey Hay dinero Tira dos por uno Ahí te dejaste un arma, güey En la esquina de la otra y la otra Vete por el helicóptero, güey Vete por el heli, voy por el heli Vete 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 por el heli Marcame el heli Vete por el heli ¡Ay, no! Muerto ¡Ah, tú estás en tiro! ¡Por que no está nada! Se va a pegar solito Yo no sé por qué daría el vuelo abajo No sé Si usamos la lógica, si vamos arriba, va más rápido Si va más arriba, tiene menos posibilidad de que le calculen los balazos Se le da un roquetazo Un compa que es malco, un compa que los muertos no hablan ¡Ah, bueno! Baja el interior para levantar uno y que les den más dinero Denle like y compartan, gente Suscríbanse Ah, sí Suscríbanse Suscríbanse pero al canal que voy a poner mañana El Burro 18 ¿Cómo, cómo? Sigue jugando desde vaquero Sí, güey Red Dead Redemption Pero ahorita no han sacado nada bueno, güey Me acuerdo del Drizzy cuando anunciaron el juego, güey, andaba loco el padrino ¿Pero el Redemption? ¿Pero el Redemption? Sí Esto está chido, güey Yo nada más he puesto a la banda, los lazos con el caballo y me empiecen a gustar todos Que hemos jugado con la campaña Ya, güey Sí, güey ¿Dónde los voy a ver para ir más cercano? Una cajita, güey Que este cerca Cerca el camion de dam Los podemos quedar ahi Hay otro relleno ahi cerca Viene un carro Se fue de largo el carro Pero me estan disparando ahi abajo No mas comisaria Ah va ahi los veo Comisaria 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 Morado morado Espere se debajo yo primero No caigan no caigan Si encuentran placas ya me las paro Que anda un tiro Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo El pepe Porque dejan las granadas Ya no alcanza El baro El baro Tienes que subir un vergo La sensibilidad El baro No me han dado el baro Tirenlo Me falta Ah ya llegaste Mi cambio eh No me han dado el baro Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo El gulag El gulag me pintó Hubiera comprado municiones Yo tengo un ataque de precisiones Me avisan jeder Tengo algo Un ataque de precisiones Tengo algo A la nuestra cajita Aquí tenemos gente Los esperamos ayudar, han de ir a la tienda Van a ir a la tienda que... Puscharlos ahí de una Bala Balas wey No tengo nada Ahí si están dando donde les marqué El roomie va solo wey Que pedo wey Acá está cubriendo en el iPad Si ahí marco dijo que había uno wey Pero quedamos que íbamos a buscar Para... Voy para VAR Ven, 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 ven Yo te doy, no te desesperes La ER Ven, te doy De que quieren Yo aquí tengo el fusil de sobra wey No lo veo wey Es meta wey, que mamada Que fue wey Que si me pongo el... Donde están disparando ¿Donde están disparando? Calesto, calesto Uno menos Wey, por que no marcan wey Wey, acá hay dos afuera wey Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Nos quedaron de la nada wey Ya estaba ahí abajo wey Es que... Es enorme, pero también si te marcado no me daba tiempo de desmadrarlo wey Si wey, ahorita te revivo burro Hay una estación médica aquí Porfa Me falta... Ah no, me faltan 900 varos wey Yo lo revivo wey, yo lo revivo Otro Cae aquí wey, hay un vergaso de luz Mira Si wey Aquí hay una gente que procurar Ahí esperame wey, ahí me morí ahí wey Ese que le clavé esta madre Neta, le clavé hasta los estrellos Ah, la van a volver a caer wey Verga, gastaste 4000 varos a los pendejos wey Aguanta, aguanta wey Espera Déjenle las minas ahí, dejen todos Es lo que estoy haciendo wey No creo que, no creo que salgan Bueno si porque están en angular Probablemente Este... Tiro no va a ver Wey, viene Zona, vámonos Yo digo que nos vayamos metiendo de una, eh Vamos a cruzar de una Vamos a cruzar de una Vamos a cruzar de una Ah caen los putos, tienen que caer por todo su luz wey No la madre Entonces hay que estacionarnos No, los va a mandar a Zona wey A ver Bueno si, quien sabe hasta donde lo suelte wey Aquí vamos cruzando muy mal pero el gato Nos vamos a la casa de la... Ya lo traigo A la casa esa de la marca verde no? O a la blanca de allá? Bien, iré hasta aquí A naranja Si no nos agarran cruzando Voy a tirar UAB UAB ahí a Duarte Estan en el cielo wey Cayeron, cayeron allá eh Deo uno Cuidado vamos a dar wey UAB enemigo arriba Vengan Se comio mi mina pero no lo mato wey Cuidado uno Se van a morir wey Vámonos, vámonos, vámonos Cayó uno nada mas creo wey pero... No el otro se fue para allá wey El otro se fue para allá wey El otro se fue para allá wey Uy Te culeaste el otro wey Burro te culeaste a uno? Burro te culeaste a uno? Porque... Sniper allá, sniper allá Enemigo, ahí Ya lo vi, ya lo vi Casi la burra chompa wey Casa avanzando, nueva zona segura localizada A la vera ya me esta dando el sniper wey No, ya me agarro wey Ah super De aquí de comisaria hay gente Pobre Trato de trabar el sniper No, ha batido el sniper wey Bueno, bueno Acá tenemos uno Eh, ahí me matio a mi el otro sniper wey Donde está wey Ahí donde estaba el otro wey Aquí tenemos uno ya se lo estoy marcando Allá va el person No hay caja para que te reviva wey Enemigo Aquí en esta casa tenemos uno Si wey Ha batido un ghost que trataba de knifeando wey Y ese fue el que me mató wey Mira ahí hay otro wey Ahí lo vi parado wey Acá atrás de donde... Ya fueron a revivir al ghost wey No, 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 no No, no, no No, no, no Hay uno aquí en corto wey Revive me a ver si... ¿Dónde lo remataron wey? Hay una estación médica aquí Para que caiga por mis armas Perga hay un sniper ¿Qué? ¿Están disparando? Sí wey Está mero atrás de nosotros Denebando a la caja No lo dije pero... No pues no, quise apuntar mucho wey Quise parar Uy Dale, dale, dale Para que caiga por mi lucha Cobranme la maja ahí wey ¡Va una escurridora! ¿Tienes banda abajo wey? Sí ¡Lanzando la maja! Está escalando aquí por no lo juegue ¿Y hay uno aquí? ¿Y hay uno aquí? Trasgado, trasgado Ah, me tumbó wey ¿Dónde, dónde? Sube rápido, sube rápido, sube rápido, sube Ah, abajo, está abajo Ah, ya me ha subido Ah, ya me caído Me trago Vende wey ¿Cuántas son wey? Eran tres wey Las tres wey Creo que hay uno extra Ah, está Deja que se den un poquito Ya están No, hubiera dejado que se den Ah, sí, traes guardas Ah, sí, traes guardas Están, están, eh Están arriba, eh Ahí está, ahí está ¡No, no, no, no! Está toda la people, wey le damos mañana people Tóbres le damos mañana, ya me jalo ¡Gracias!